En guaraní, amistad se dice angiru. Anga es alma, iru es compañero. Compañero del alma. Qué bonito, ¿no? En el libro Razones para el Amor, el padre Martín Descalzo afirma que la amistad se sostiene sobre seis pilares. El pilar uno dice que es el respeto a lo que es amigo y cómo es el amigo. Dos, la franqueza, que está a media distancia entre la simple confianza y el absurdo descaro. Franqueza como confianza, como intimidad espiritual compartida. Número tres, la generosidad. La generosidad como donde sí, no como de un amigo que me compra algo. Cuatro, la aceptación de fallos. Cinco, imaginación. La imaginación para superar el aburrimiento y hacer fecunda la amistad. Y seis, la apertura. Bueno, esto dice el padre Descalzo, pero hay un texto por demás amoroso, por demás dedicado, por demás delicado, del gran Oscar Wilde, que nos hace reflexionar también acerca de la amistad. Oscar Wilde dice que los amigos eligen por el brillo de los ojos, por el brillo de las pupilas, para que aguanten también lo peor de uno mismo. Para, bueno, describe un montón de cosas. Dice que tienen que ser limpios de cara, de alma expuesta. Y, bueno, mejor que me deje hablar yo y empiece a hablar la gran pluma del poeta inglés. Wilde dice así. Escojo mis amigos, no por la piel u otro arquetipo cualquiera, y sí por la pupila. Tienen que tener un brillo cuestionador y una tonalidad inquietante. A mí no me interesan los buenos de espíritu ni los malos de hábitos. Me quedo, me quedo con aquellos que hacen de mí un loco y un santo. De ellos no quiero respuesta, quiero mi opuesto. Quiero que me traigan dudas, que me traigan angustias y aguanten lo peor, lo peor que hay en mí. Para eso sigo siendo un loco. Los quiero santos para que no duden de las diferencias y pidan perdón por las injusticias. Escojo a mis amigos por la cara lavada y por el alma expuesta. No quiero solo el hombro o el regazo, quiero también la mayor de sus alegrías. Amigo que no ríe con uno, tampoco sabe sufrir con uno. Mis amigos son todos así, mitad estupidez, mitad seriedad. No quiero risas previsibles ni llantos piadosos. Quiero amigos serios de aquellos que hacen de la realidad su fuente de aprendizaje. Pero que luchan para que la fantasía nunca, nunca desaparezca. No quiero amigos adultos ni aburridos. Los quiero mitad infancia y otra mitad vejez. Niños, para que no olviden el valor del viento en el rostro. Y viejos, para que nunca tengan prisa. Tengo amigos para saber quién soy yo. Pues viéndolos, locos y santos, bobos y serios, niños y viejos, nunca me olvidaré de que la normalidad es una ilusión imbécil y estéril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!